Ando pendiente por si se llama Que quiero tenerte aquí en mi cama Se pasan los días, yo te extraño en la semana No existo una puta que pueda matar la gana Estoy todo el tiempo mirando el celular Vivo echando humo pa' mandarte una señal La tengo perdida y cuando la voy a encontrar Mami ese totito me dejó en la gravedad Y ahora que me tienes loco Tiempo que no te toco Mami yo quiero un poco Porque me gusta si me tienes tumbao Y ahora que me tienes loco Tiempo que no te toco Mami yo quiero un poco Porque me gusta si me tienes tumbao Tiempo que me tienes tumbao Y eso nena es nuevo Me tienes desconcentrado Y es porque te quiero Que quiero estar a tu lado Y eso es verdadero Yo sé que no me ha peleao Mami por mi ego Y ahora vivo entre más ganas Yeah Y no se pasan las ganas Mami yo quiero volverte a ver ¿No sabes qué? Tú me tienes loco Imaginándote desnuda Hay que te toco Hay que te toco Viendo tu foto Bebe Me tienes loco Imaginándome de nuevo Hay que ser tonto Mami ese tonto Bebe Me tienes mirando el celular Ella es la culpable que me siento mal Perdona si me pongo sentimental Otra guste de amar Yo te quiero llamar Pero te amo y no contestas Yo te siento que me detestas Pienso que sumas y me restas Yo no sé qué pensar Yo no sé cómo actuar Y qué importa bebe lo que digan Sé que fui un hijo de puta en mi vida Todo lo dejo cuando me lo pidas Y ahora que me tienes loco Tiempo que no te toco Mami yo quiero un poco Porque aún me gusta Si me tienes tumbada Y ahora que me tienes loco Tiempo que no te toco Mami yo quiero un poco Porque aún me gusta Si me tienes tumbada Mami tú y tus figuras Son culpables de mi locura Así como tú no hay ninguna Casi mi veneno y mi cura Mami tú tienes el toque Y eso yo lo sé bien porque Regreses que en el burote Solo damos un poco de eso otra vez Me tienes loco Imaginando que desnuda Y que te toco Veando tu foto bebe Me tienes loco Imaginándome de nuevo Aquí es de todo Mami es de todo Yo, 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 yo Ch網ón, demá Tiempo que no te toco Gracias.